Hola, nuevamente estamos con todos ustedes en una edición más del programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander. Como siempre registramos todas las acciones del gobernador William Villamizar, Laguado y todo su equipo de gobierno. Bienvenidos a Un Norte para Todos. Ecopetrol, Fides, Hogares Juveniles Campesinos, Corporación Oriol Rangel, Consorcio Unión Temporal La Garita, entre otros, recibieron de parte de la Gobernación del Norte de Santander recursos por el orden de los 2.500 millones de pesos para la ejecución de convenios en salud, educación, vías y desarrollo productivo. El acto de entrega se llevó a cabo en el Salón Eustorgio Colmenares del Palacio de Gobierno. Allí estuvieron presentes el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, Laguado, el presidente de la Asamblea, Óscar Hernando Rosperes, y el diputado, Iván Clavijo, secretarios de despacho y representantes de cada una de las entidades beneficiadas. El primero de los cheques entregados correspondió a Ecopetrol por valor de 30 millones de pesos. Los dineros estarán destinados a la rehabilitación de la vía Culebritas en Santa Inés, del municipio del Carmen. La rectora encargada de la Universidad Francisco de Paula Santander, Claudia Tolosa Martínez, recibió de manos del mandatario seccional 70 millones de pesos para el convenio que adelanta la Gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el proyecto de encadenamiento hortifrutícola. Este proyecto tiene unos costos superiores a 2.500 millones de pesos. Es uno de los proyectos que viene del laboratorio de paz. La Fundación Instituto para el Desarrollo del Deporte, Fides, recibió 15 millones de pesos por intermedio de la Secretaría General para respaldar a 43 niños, jóvenes y adultos que participarán en las terceras Olimpiadas Nacionales. Otro de los beneficiarios fue la Corporación Cultural Oriol Rangel, quien por intermedio del Secretario de Cultura, Leónel Rodríguez, su representante, Luis Carlos Valdés, recibió un cheque por 25 millones para la formación y difusión de la música tradicional de la zona andina colombiana durante la realización del sexto Festival de Tríos Andinos que se realiza en Pamplona. José Luis Pinto, representante legal de la Asociación Regional de Hogares Juveniles Campesinos, obtuvo de la Red de Gestores Sociales en cabeza de Cecilia Soler de Villamizar y del Secretario de Educación, Edgar Díaz Contreras, un cheque por valor de 300 millones de pesos destinados para ayudar a los 23 hogares que existen en el departamento. Gisela Oriana Pinto, representante del Fondo de Investigaciones Finet Fomanor, fue asignado 160 millones de pesos para la continuación del convenio de capacitación y asesoría a docentes y estudiantes del grado 11 en el mejoramiento para las pruebas ICFES. En total fueron entregados recursos por el orden de los 2.500 millones de pesos para la ejecución de convenios en salud, educación, vías y desarrollo productivo. Es todo por hoy, recuerde visitar nuestro sitio en internet www.nortedesantander.gov.co Mañana nuevamente ustedes tienen una cita con Un Norte para Todos para seguir conociendo las acciones que adelanta el gobierno departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!